¡Gracias! 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 Número 5, 4, 0, primera división, Fabio Rebeca, 320, 550 puntos de este giro. 5, 5, 0, 3, 0, el punto de este giro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias pormind! ¡Gracias! 12,5 y a 00 in punto di giro. ¡Gracias! 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 Te lo he femenicino, este est cabe a Colt regional. 5, 6, 7. 6, 6. ¡Gracias! 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 ¡Lecolai, sí! ¡Lecolai! Recuerdo el mental coach, gracias, por 2 minutos y mezzo, pronto a riscaldar. ¡Allora! ¡Segno 40, 30, 35! ¡Lecolai! ¡Lecolai! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Ciude la nubro! ¡5-4-1! ¡Chao! ¡Gracias! ¡Chiude la nubro 5-4-1! ¡Gracias! ¡Gracias! este es el partido de esta terza batería andamos, 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 terza batería bueno, andamos con la campana, al próximo giro si dan a tutti dalle 22 al primo e al secondo per ogni giro, vino all'ultimo, doveva avere un evento il secondo è questa 106, 3, 2, 9, 1 questi primi punti del popolo giro e andiamo 4, 7, 1 e 16 144, 3, 8, 9 4, 7, 1 e 4, 7, 2 e a ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡537, 298! ¡ás duplo 05! ¡Gracias! 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 5, 37, 3, 1, 9. 7, 2, 2. ¡Gracias! 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 ¡Vai! ¡Gracias a cantar! ¡Allá, a万 boards! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.